No volvamos al aula el 25, yo creería que sí, creo que la cuarentena ahora está durando hasta el 15, 16, al 25 no creo que ya las universidades, las escuelas estén dando clases. Vamos a evaluarlo con los profesores, a ver si tomamos de manera virtual o presencial, esperamos, postergamos. Les decía que la parte de codificación podemos tomarla por el campus porque se puede hacer, pero ya la parte combinacional es como ahí hay que hacer circuitos y dibujos, se hace un poco más complicado. Aparte con los antecedentes que estuvimos viendo, que estuve viendo con los parciales de sintaxis, ustedes no son del todo 100% honestos. ¿Sí? Vimos mensajes mandando, pidiendo las respuestas y esas cosas, cosas que siempre pasan. ¿Sí? Pero entonces no podemos hacerlo 100% virtual. Gracias. 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 Bueno, imagino que ya han leído todo lo que es esta guía de autoestudio, porque parte de esto repasa lo que ustedes ya estuvieron viendo un poco en matemática discreta, algunos conceptos de sistema, de datos, que estuvieron viendo seguramente en análisis de sistemas. Disculpe, profe, le hago una consulta. ¿Usted va a grabar la clase hoy? Básicamente, ¿qué vamos a ver en la materia? Vamos a tratar de comenzar desde muy abajo, viendo cómo se procesa la información digital, o sea, cómo se transforma la electricidad, la energía, en información, a través de compuertas básicas, que dejan o no pasar la electricidad, y eso lo vamos a asociar al sistema binario. Entonces vamos a transformar esa electricidad en ceros y unos, y con esos ceros y unos lo vamos a poder manipular para hacer determinadas funciones o funcionalidades, que es lo que se denominan los circuitos. Un circuito es que realice una determinada tarea de acuerdo a unas entradas. A su vez a eso le vamos a ir agregando componentes, vamos a ir agrupando componentes, ya sean biestables, como son los que ya están viendo con el profesor de teoría, que son los elementos de memoria, y agrupando un conjunto de biestables vamos a formar registros, y vamos a formar unidades de memoria, etc. Con la idea de ir conformando lo que es una computadora genérica, hipotética, pero que cumple con todos los elementos de una computadora actual. Ustedes saben que todas las computadoras actuales tienen, o con lo que tenemos en el dibujo, una unidad central de proceso o CPU, que está conformada por una unidad aritmético-lógica, que es la que procesa los datos, y una unidad de control, que es la encargada de manejar todos los elementos que existen dentro de la computadora, y para poder almacenar y procesar la información, dispone de una memoria central, lo que conocemos hoy en día como RAM, como memoria RAM, que es la que, como el dibujo lo tienen ahí, interactúa directamente con la unidad central, con la unidad aritmético-lógica y la unidad de control, ofreciéndole la información almacenada. Y a su vez esto se comunica todo a través de un canal con los periféricos. Los periféricos trabajan a una velocidad menor o mayor, rara vez sea mayor, que lo que es la unidad central de proceso y la memoria, por tanto, el canal es el encargado de, digamos, adecuar las velocidades y las comunicaciones entre los periféricos y la unidad central de proceso. Los canales que ustedes tienen hoy en día, los ejemplos, los slots de expansión, los distintos tipos de tecnología para acceder a periféricos, ya sea USB, disco SATA, PSI, PSI Express, HDMI, etc. Todos esos me ofrecen adaptación entre la CPU y el periférico. Entonces vamos a arrancar desde los elementos muy básicos, como son las compuertas lógicas, después vamos a construir circuitos combinacionales, a esos circuitos combinacionales le vamos a agregar un elemento de memoria, que es el BI estable, vamos a construir circuitos secuenciales, que son combinacionales con elementos de memoria, y con esos componentes vamos a ir a armar lo que es la CPU. Vamos a tener una unidad enfocada a la creación de la memoria central, una unidad temática enfocada a la unidad aritmético-lógica, cómo se construyen los elementos dentro de la unidad aritmético-lógica, y una unidad sobre unidad de control. Y después una unidad que integra estos tres elementos, y es como que se ve cómo funciona la computadora, que es la unidad sobre lenguaje de máquina, donde es como que programamos a nuestra computadora, y se ven cómo se mueven los datos para realizar un determinado programa. Que resuelva una función de onda. ¿Hay alguna pregunta? Estoy averiguando cómo tengo que hacer para grabar, pero no me... Rodrigo, abajo hay un botón que dice record. No me figura en ningún lado. Abajo, en la... Este... Al lado donde está chateado, bro. Sí. Buen día, profesor. Con ALT más R parece que se graba la clase. Yo tengo una clave para hacer host o anfitrión, no sé cómo, pero... No sé cómo, pero... No tengo idea cómo... ¿Racehand? No. ¿Cleanhost? Sí. ¿Cómo estás, Graciela? Buen día. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Tenés que tener la opción de entrar como anfitrión antes de empezar la clase. Tenés un botón que dice entrar como anfitrión y ahí le tenés que poner el código. Rodrigo, igual podés ahora ponerle, si querés, abajo, al lado de grabar, en contar, en participantes, haces un clic, te vas a vos mismo arriba. Sí. Sí. Creo que así, Graciela, es que lo tocas, a vos mismo y ahí le has botón derecho. Fíjate, sí. Y ahí te pide para hacer... Sí, introducir. Gracias. 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 A ver si será este. Ah, pero van a ver toda la clave. Rodrigo es host. Ahora deberías poder... Bueno, aparentemente, ahí dimos como para que grabe. Ahí está grabando. En algún lugar del mundo se debe estar grabando. En tu máquina, Rodrigo. Que tenés que grabar en tu máquina, vos estás grabando en la nube. Tenés que poner grabar... Local. Local. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Si no, arrancaríamos con lo que es codificación de la información. Ya vieron, leyeron esta parte que es codificar, que es decodificar, transcodificar. En particular, nosotros vamos a ver cómo codificar lo que es información numérica y cómo es codificar información no numérica, cómo es los caracteres o las instrucciones. En esta primera etapa vamos a ver solamente la codificación de los caracteres. La parte de instrucciones, como les decía, vamos a ver más adelante cuando veamos el lenguaje de máquina. ¿Sí? O cómo se relacionan las instrucciones. Y dentro de la codificación de la información numérica, básicamente, buscamos representar a los dígitos decimales de la manera más simple posible. ¿Sí? Como es la... En el caso del sistema binario. Nosotros tenemos 10 dígitos del sistema decimal, y debemos ver cuántos símbolos necesitaríamos para representar en el sistema binario, que es el sistema más simple, o sea, en el cual... Simple en la cantidad de símbolos que tiene, con el cual yo puedo codificar. Es decir, yo podría representar al sistema decimal con el sistema decimal, ¿sí? Pero estaría trabajando con 10 símbolos distintos. Y le produciría una carga importante a la máquina, o a la computadora, al ordenador. Por tanto, se ha decidido bajar la cantidad de símbolos. Total, la computadora tiene una gran capacidad de procesamiento. Entonces, es más fácil trabajar con mayor procesamiento, pero menor cantidad de símbolos. ¿Cuál es la menor cantidad de símbolos que yo puedo trabajar? Y son dos símbolos, porque ya con un símbolo no puedo representar o discernir de la información. Entonces, necesito el sistema como mínimo binario. Con el sistema binario, yo necesito 4 dígitos binarios como para poder representar 10 símbolos distintos. ¿Estamos de acuerdo de eso? ¿Cómo sale eso? Del logaritmo en base 2 de 10, que le da 3 y pico. Es decir, tengo que redondear hacia arriba, con lo que necesito 4 códigos. 4 símbolos binarios para representar un dígito decimal. Estos son los denominados códigos redundantes, porque representan con lo justo. Si vos ya agregás bits a la representación, pasan a ser redundantes, perdón. Son los mínimos. A su vez, dentro de estos códigos, yo puedo, o sea, dentro del sistema binario, yo puedo utilizar diferentes formas, no solo utilizando la representación binario puro. Yo puedo utilizar diferentes maneras para representar la información y que me permitan realizar diferentes operaciones de manera más sencilla. Y ahí es donde aparecen los códigos que se denominan ponderados y no ponderados. Dentro de los ponderados, ustedes habrán leído que tengo el 8421, 2421, el Iken, que utiliza el mismo peso, 2421, y el 84-2-1, y por último el exceso en 3. ¿Les dieron todos estos códigos? ¿Hay algo que no entiendan de estos? Acá tengo los códigos que se denominan ponderados y no ponderados. Estos serían, vamos antes sobre esto, ¿por qué se denomina ponderado? ¿Alguien me sabe decir? ¿Qué significa ponderar? ¿Representan el peso del número? O sea, que dan mayor importancia al número que al otro. Póngale onda, porque si no me voy a quedar hablando solo. Sí, Rodri, es verdad, Gustavo, ya habla. Sí, yo vi en teoría todo esto, ¿cierto? Ellos ya, no solamente creo que vimos ejemplos, incluso BCD, XS3, AIS, 18421, el objetivo, cuál es la utilidad, o sea que lo han visto esto. Sí, la verdad que yo no los escucho a ustedes muchachos, porque tengo muteado mi auricular, ahora sí los escucho. Ponderar sería que le da mayor importancia a los números. Tenía apagado mi parlante. Estaban hablando por el chat. Sí, me decían, ponderado. Que da mayor o menor relevancia. No hace referencia al peso, exactamente, es decir, que el valor que toma el dígito está en función al peso que ocupa dentro del número. Es como el sistema decimal, como los sistemas de numeración que nosotros utilizamos normalmente, ¿sí? El 1, si está en la segunda posición de la decena en decimal, ocupa el valor de 10, ¿sí? Si está en la centena, vale 100. Eso significa que es el mismo dígito, sigue siendo el 1, nada más que de acuerdo a donde está ubicado, si está en la unidad de decena o centena, toma el valor de referencia. O sea, acá pasa lo mismo, nada más que en lugar de trabajar en base 10, trabajamos en base binaria o en su efecto en el peso que me está indicando el código. El BCD utiliza la ponderación del binario. ¿Sí? Perdón. Decía, el BCD toma la ponderación del sistema binario. El caso del exceso en 3 toma la ponderación del BCD nada más que excedido en 3. Entonces, el ICD utiliza una ponderación especial que es 2, 4, 2, 1. Y el 8, 4, 2, 2, 1 utiliza la ponderación que figura ahí. Por otro lado, está el código que no es ponderado, que vendría a ser el código de GREY. Ese es el código reflejado. Ustedes habrán visto eso. Y a su vez, dentro de los códigos generalmente ponderados, existen los que son autocomplementarios. Es decir, que entre el valor 0 y el último valor, se intercambian 0 por 1 y 1 por 0. O sea, el complemento a la base menos 1 de 1, que vendría a ser 8, se representa intercambiando los 1 por 0 y los 0 por 1. En los tres códigos de estos ocurre lo mismo. ¿Se entiende? Exceso en 3, ICEN y 8, 4, menos 2, menos 1. Como nota, ustedes habrán leído que el código ICEN, o sea, el sistema utiliza el peso 2, 4, 2, 1. ¿Sí? Y con este peso, vos tenés, por ejemplo, para el 6, tenés dos representaciones. Es decir, un 1 en el peso del 4 y un 1 en el peso del 2 de atrás, o un 1 en el peso del 4 y un 1 en el peso del 2 de adelante. ¿Sí? En ICEN solo se acepta una representación. En el código 2, 4, 2, 1, son válidas las dos representaciones. En el ICEN hay una sola representación. ¿Cómo la determinás? Del 0 al 4 son igual que binario, y del 5 al 9 son los complementarios de su complemento, sería. El 5 es intercambiando el 0 por 1 y 1 por 0 con el 4, el 6 intercambiando con el 3, y así. ¿Ok? Bien, repaso muy rápido. Con eso tendríamos que completar esta guía de codificación que está en el campus, ¿sí? Donde trabajamos. Esta guía, bueno, todo este material está en el campus. Está la guía de autoestudio que veníamos hablando. Hay una guía del sistema de numeración, que es esta, ¿sí? Que te demuestra cómo hacer la descomposición polinómica, cómo pasar de bases a decimal, y de decimal a otras bases. Cómo hacer el pasaje de base directo entre las bases que son potencia. ¿Sí? Así que, bueno, esto también lo habrán visto ustedes en matemática discreta, ¿sí? El cambio de bases, de sistema, el sistema, ¿cómo es? El problema fundamental del sistema de numeración, etc. Todo esto lo tienen que aplicar en esta primera parte de la guía de codificación. Esta primera parte, la primera página en sí, trabaja sobre conversión de números en diferentes bases. Pasar de hexadecimal a binario, pasar de octal a decimal, etc. Decimal a octal, a BCD, etc. Y después, sí, la segunda página ya trabaja con los códigos cómo representar en los distintos sistemas de numeración. Así que, por ejemplo, vamos a transformar, vamos a hacer un ejercicio de cada uno, si les parece. Vamos a hacer el tercero. Si ustedes quieren, me pueden ir dictando. Tomamos el número 68284, que está en base 10. Y lo vamos a pasar a, en este caso, me dice BCD, que vendría a ser el binario codificado decimal, que utiliza los pesos 8421. O sea, utiliza el peso del binario. ¿Cómo serían? A ver si lo resuelven ustedes, y después me dictan. Sí, 6. Mil en el dígito 8, digamos. Se dice el primer dígito. Mil en el segundo dígito. Ocho. 0, 0, 10. Muy bien. Mil de nuevo. Y 0, 100 en el último dígito. Muy bien. 2. 8. Y el último, 4. ¿Sí? Recuerden, este 0 a la izquierda tiene un valor porque estoy usando la representación dígito a dígito. Utilizando el peso 8421. A ver. En el sistema binario, vos harías, si vos tenés que codificar este número en el 68284 en el sistema binario, vos tendrías que hacer una descomposición polinómica. ¿Sí? Hacer divisiones sucesivas. Hacer las divisiones sucesivas. Hasta ir conformando el número. ¿Sí? Tendrías algo así como 17, 18 dígitos porque 2 a la 16 y el 65.000. 17 dígitos, más o menos. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos, estos códigos representan los 10 dígitos decimales. Lo que dije al principio de la clase. 10 dígitos decimales. Cada uno de los códigos utiliza un peso. Un peso. Entonces, ese peso se tiene que hacer valer para representar al dígito. ¿Vos tenés 2 elevado a la 0 que te da 1. ¿No es cierto? 2 elevado a la 1 te da 2. 2 elevado al cuadrado que te da 4 y 2 elevado al cubo que te da 8. Así como haces en el sistema decimal, este primero es 10 elevado a la 0 que te da 1, 10 elevado a la 1 te da 10, 10 elevado al cuadrado te da 100, 10 elevado al cubo te da 1000 y así van haciendo los pesos. Acá lo haces lo mismo, nada más que 10 elevado haces 2 elevado porque estamos en binario. Esta es la base de tu peso. Sobre este valor, si vos tenés que formar el número 8, bueno, no, muy fácil. Si vos tenés que formar el número 3, ¿a dónde pondrías el 1? Pondrías el 1 ¿a dónde pondrías el 1? ¿Podrías el 1? Acá no podés porque te va a dar un 8. Entonces acá va 0, acá ya te está pasando, acá va 0, acá tenés 2 y te falta un valor más, entonces 3. ¿Estamos de acuerdo? Y así vos tenés que ir poniendo los pesos. Entonces, por ejemplo, en el código 8, 4, menos 2, menos 1 que utiliza este peso, ¿este qué número es? Obviamente, no me miren la tabla. ¿Este qué número sería? ¿Ves? Muy bien, no existe ese número porque no hay un menos 3. No existe esta representación. ¿Qué tendría que hacer para hacer el número 1? 4 menos 2 menos 1. ¿Cómo represento el 1? Hago 4 menos 3. Me da 1. Bueno, me da 1. Para hacer el 2 hago 4 menos 2. y así voy formando. Para hacer el 3, 4 menos 1. Para hacer el 0, ¿cómo va el 0? Y sí, 0. 0. Listo. ¿Se entiende? De acuerdo a los pesos. Obviamente, está la tabla esta, pero la idea es que la tabla ustedes la aprendan. ¿Sí? Aprendan cómo hacerla, no que se la aprendan de memoria, o aprendan qué significa. Estamos con el 8, 4, 2, 1. 2, 4, 2, 1, que no es Iken, sino que utiliza ese peso. ¿Sí? Este 2 corresponde al número del ejercicio. Estos serían los pesos. Entonces, si yo tomo este número, ¿cómo me quedaría? Al 3, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de dos maneras. exacto, 0, 0, 1, 1, ¿y esto qué? Bueno, o lo puedo hacer así. ¿De cuál manera? De las dos está bien. En el código 2, 4, 2, 1, se representa de las dos maneras. El 5 también lo puedo representar como 0, 1, 0, 1, o como 1, 0, 1, 1, 1, ¿se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Dígito a dígito. Este vendría a ser la representación del 5, acá vendría a ser la representación del 7, ¿sí? También tengo dos representaciones. La representación del 7 puede ser 11, 0, 1, ¿no? 6, 7, o puedo hacer 7, 4, 5, 6, 7. El 4 lo puedo hacer así, 4, o 4. Y el 6 también. 4 y 2 o 4 y 2. ¿Está bien? Me corrigen si me equivoco, ¿no? Ya para el 2, 4, 2, 1, vamos a tomar el mismo número. Yo solo tengo una representación, ¿recuerdan lo que dijimos? hay una sola representación. ¿Cómo es para el 3? Y es fácil, es del 0 al 4 es igual que en binario. O sea, el 3 va a ser de las dos representaciones estas, yo tomo el 3 en binario. así como el 4 sería este sería el 4 en binario. el 5 ya es el autocomplementario, el complemento del 4. Entonces, si este es el 4, el 5 va a ser así. Y si vos mirás los pesos, te coincide con 5. el 6 es el complementario del 3. Entonces, te queda así. Si acá tenés 0011, entonces el 6 es 1100. Y el 7 es el complementario de 2. No tengo ni números acá. el complementario del 2 sería así. 4, 2, 6, y 1, 7. Bien. Este, me dictan ustedes, utiliza el peso 84-2-1. 0, 1, 0, 1, 3. Ahí, Diego, parece que te equivocaste en el primero, por lo menos, que no es 0, 1, 1, 1, 1, porque eso te da como resultado 1. Es 0, 1, 0, 1, para formar el 3. El 5, el 5 hacíamos 8, menos 3, 1, 1, y así. El 7 hacíamos 8, menos 1. El 4 ya viene codificado básicamente, y el último el 6. 8, menos 2, 2. 1, 0, 1, 0. Exceso en 3 es muy fácil también en la representación en binario del dígito, pero sumándole 3. Entonces, ¿cuál es el que usamos? El 3 es en binario en 3 y le sumo 3 me da 6. ¿Cómo es el 6 en binario? Así. 4, 4 más 2. ¿Sí? El 5, excedido en 3, me da 8. El 7 excedido en 3 te da 10. ¿Cómo codificás el 10 en binario? 1, 1, 1, 5. Es como que ya te estás excediendo de la representación de entre 0 y 9. Entre 0 y 9. Es eso. El 10 serían 8 más 2. Sería 8 más 2. Con 4 dígitos binarios ¿Cuántos dígitos decimales, o sea, cuántos números distintos puedo representar? 16. Bien, hasta el 15, o sea, 16 números. Del 0 al 15 son 16 números. Perfecto. 4 y 3 son 7 y 6 y 3 son 9 me queda así. Perfecto. Del código de grey, ¿cuál es la particularidad que tiene el código de grey? si ustedes la utilizan. Es uno de los únicos códigos que no vamos a ver que sea ponderado que no tiene que ver la representación de los bits con el peso que ocupa el dígito dentro del número. sino más bien este se denomina espejado. Si ustedes ven se va poniendo 0 y 1 se hace como una línea imaginaria abajo se pone 1 y 0 es como que se refleja se hace un espejo arriba se rellena con 0 abajo con 1 y como acá tengo 4 dígitos yo necesito 10 vuelvo a repetir la operación cosa que me dan 8 números que me siguen faltando y vuelvo a reflejar la operación con lo que armo el valor es decir el 0 vale 0 el 1 vale 1 el 2 vale el 3 binario pero en grey este valor es el 2 ¿sí? el 3 vale 2 el 4 es como que vale 6 en binario no tiene que ver el peso del número ¿se entiende? ¿cuál es la particularidad que tiene grey? es que entre un dígito y el siguiente solo cambia un bit es decir si vos pasás del 4 al 5 del 4 al 5 solamente cambió este bit cambió de 0 a 1 los otros se mantuvieron iguales entre un dígito y el siguiente ¿eh? con todos pasa eso cosa que no les pasa con los con los otros con los otros códigos y esto va a ser muy importante porque a la hora de simplificar nosotros vamos a hacer lo que ustedes seguramente ya vieron en matemática discreta que son los mapas de Beige-Carnot ¿sí? donde arriba seguramente ustedes trabajaron con valores binarios o sea verdadero o falso no sé si ya trabajaron en sistema binario pero sobre la matriz esa se carga los valores en greys lo que te permite es que como varía un valor solo entre una fila y la siguiente o una columna y la siguiente es lo que te está mostrando es que vos podés agruparlos a los a los elementos que están contiguos y si están contiguos es porque uno de ellos varió pasó de 0 a 1 o de 1 a 0 y lo que te quiere decir es que se agrupó y se simplificó básicamente es el uso que le vamos a dar al grey acá esta tabla tampoco hace falta aprenderla de memoria simplemente hace falta saber construirla con este sistema despejado una vez que vos tenés la tabla ¿sí? venís y completás acá tu número ¿cuál era? completás ¿cómo? me faltó uno acá el 1 el 1 después que tenía bueno este justo el 9 se representa 1 1 0 1 ¿cuál está 9? 1 1 0 así ahí seguía así con todos los dígitos ¿pregunta? ¿alguna duda? ¿pregunta? 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 los números según grey o yo no escucho nada o nadie habla bueno tendría que leer para que quede más claro yo te pregunto si leíste esto si leíste la tabla la teoría ¿por qué no escucho? yo no tengo problema en responderle en responder pero no me vengan que no entiendo nada porque no leí nada yo leí y no entiendo ahí sí pero nada no leí no entiendo no entiendo lean primero y después si no entienden dígame qué parte no entendieron de lo que les dieron ¿sí? porque si no no vamos a avanzar así no sé por qué carajo no puedo escuchar perdón ¿videro? mute bueno estoy aislado para el caso de codificación no numérica vamos a ver que vamos a trabajar con dos códigos que si bien no son los códigos de hoy en día actuales los códigos actuales están basados en estos de hecho el sistema UTF-8 que es el que se utiliza hoy en día tiene incluido al código ASCII que es el que trabajamos nosotros y respeta la numeración incluso del código ASCII viejo nada más que UTF-8 incorpora muchísimo más caracteres y regionales y símbolos y demás nosotros acá vamos a trabajar para que entiendan el concepto con dos códigos bastante viejos pero como les digo son los pilares de los códigos modernos que son el ASCII que es el estándar americano y el EBCDIC o con IBM y se utilizaba básicamente en mainframe ambos códigos utilizan o representan a todas las letras tienen que incluir a los números tienen que incluir a caracteres especiales como son los puntos signos de puntuación etcétera tiene que incluir a caracteres que se denominan no imprimibles como pueden ser el enter que nosotros apretamos el imprimir el espacio en blanco una serie de caracteres que se denominan no imprimibles pero que tienen que tener una codificación para poder representar o que describen algo o representan alguna información entonces en base a eso se sumaron todos esos elementos que se querían representar y se tomaron básicamente que el código debería tener 7 bits en principio después existe para el caso de ASCII después existe lo que se denomina un ASCII extendido que utiliza 8 bits pero nosotros vamos a ver el ASCII básico de 7 bits bueno el concepto de bytes ya lo tienen un byte es 8 bits es una unidad o pieza de información que está representando un manejo como si fuera un bloque de información 8 bits como para representar a un carácter y EBCDIC que es bastante similar en cuanto a la representación lo único que varían entre ASCII y EBCDIC es como representa o como ubican cada uno como ubican aquí dice hay una tabla de 8 bits puede ser pero seguramente la tabla de 8 bits vamos a ver ahora la tabla de 8 bits de ASCII seguramente se utilizan los 7 nomás entonces yo tengo una representación de la que se denomina de los 8 bits o el byte lo separo en 2 medio bytes unos 4 bits de menor peso que se denominan dígito y la zona son los 4 bits de mayor peso entre los dos forman el byte que representa un carácter normalmente en las tablas ustedes van a tener que tener en la tabla esta sí no se la pueden aprender aunque hay gente que sí se la aprende yo tenía una tabla acá vamos a abrir ahora acá tengo estoy trabajando con un ASCII de 7 bits tengo 4 y 3 si bien acá te aparecen los 8 bits en binario la tabla si vos ves falta la media tabla todavía donde el bit este de mayor peso es 1 entonces vos tenés por columna la zona en las dos tablas lo mismo por columna tenés la zona por fila tenés el dígito entonces para representar el arroba el popular arroba tenías que hacer zona acá en la tabla es 4 fila o dígito 0 siempre tenés que buscar primero la zona y después el dígito si ustedes ven acá tengo todos los dígitos o todas las letras mayúsculas las letras minúsculas signos de puntuación y caracteres no imprimibles ¿estáme acuerdo? acá tengo la representación en zona tengo en hexadecimal o en binario ¿estáme acuerdo? entonces por ejemplo voy en la guía bueno esto es jamming voy a ver después acá el ASCII hexadecimal acá tengo una tabla de caracteres tengo el ASCII hexadecimal la U mayúscula la U mayúscula se representaría en ASCII U mayúscula sería 5 5 ¿no tienen? entonces esto arranca 5 5 el punto después se codifica todo el punto el punto voy a hacer acá tengo 2E ¿sí? 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 que sigue muchas gracias la vuelta ¿sí? 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pum! Perdón. Se ponen bravos. A ver. Perfecto. 2B, 5E. Muy bien. Dígito con dígito se codifica. Bien, bárbaro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pongo? Ahí está. En el caso de ASCII ¿Dónde está la guía? Acá En el caso de ASCII Si vos tenés números Se codifica Tal cual los números No se codifica el signo No tiene signo esto Y vos tenés que discernir Lo que es información numérica De alfanumérica En este caso ya se transforma En una información alfanumérica Entonces tenés que codificar Carácter por carácter Es decir, tenés que hacer el 1, el 7, la barra El 0, el 8, la barra Etcétera Esto si vos ya ves que es un número Simplemente codificás Dígito a dígitos Si ustedes ven Los dos códigos cumplen la misma característica Los dos Los dos códigos se manejan igual Zona y dígito, ¿no? Tienen una particularidad Que están ubicados Los números Al igual que los caracteres no imprimibles Pero más importante Lo que nos interesa Los números Están ubicados todos En la misma zona O en una misma columna En el caso de ASCII Están todos En la columna 3 O zona 3 Y la fila o dígito Coincide con el dígito Y en el caso de BCDIC Están todos ubicados en la fila Perdón, en la columna O zona F Y la fila coincide con el dígito Entonces es muy fácil No te hace falta Conocer Conocer la tabla Para codificar esto en ASCII Vos haces 3 Sabés que todos los números Están en 3 Y querés representar el 1 3, 1 3, 2 3, 9 3, 8 ¿Se entiende? De la misma manera Tampoco se codifica en ASCII Se codifica en la coma Ninguno Ni en BCDIC No se codifica en la coma Porque normalmente Se utiliza Un punto flotante ¿Sí? Entonces vos acá Directamente Codifica solo el número Distinto es si Esto Tiene que ser Un valor de Un peso acá Esto ya Se deja De tratarse como si fuera un número Y se trata como si fuera Una información alfanumérica Y en ese caso Codifico el símbolo más Codifico el número La coma El resto de los números Y el peso El símbolo de peso ¿Sí? Hasta acá lo trato como si fuera un número Entonces no codifico el signo Ni la coma ¿Se entiende la diferencia? EBCDIC Tiene el mismo concepto Nada más que Mapea en distintas Posiciones de la matriz Los elementos Si ustedes ven Está un poquito mejor organizado Estaban los números Como dijimos En la columna F Las letras mayúsculas Están en C, D y E Las minúsculas en 8, 9 y A Los símbolos especiales acá Puedo tener que hacer coincidir lo mismo Zona y dígito Todo esto serían Los caracteres no imprimibles ¿Sí? El espacio en blanco El NAC De no aceptación Aceptación Agnosh De let Retorno de carro Null Etcétera Que también están presentes acá Así que de la misma manera Es decir Yo tengo la U Podría mostrar ¿Qué? Hacer una fila del cuadro ¿Cómo? ¿Cómo hacer una fila? ¿Vos me decís De este cuadro 70 ventanas abiertas? Bueno, el soñado Acá yo ya le mostré Ya vimos Este cómo se completa ¿Ok? El soñado Es de la misma manera O decir Buscá la U mayúscula Donde la tengo U mayúscula Sería E E Y acá 4 Me va contando E E 4 El punto Está acá En 4B 4B Así vas completando Carácter por carácter ¿Sí? En el caso Que vos tenés esto Ya tenés completo F3 F2 F7 ¿Qué dijimos? Los números Los números NBSI Que están en la columna F Y la zona Coincide con el dígito Entonces esto es 3 2 7 Y acá me aparece D3 Si vos buscas D3 D3 Tenés el NAC No Announcement La recepción Incorrecta Que no tiene nada que ver Con lo que yo estaba hablando ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en el caso Que vos estés Transmitiendo O Codificando Números Solamente números En el SDIG Sí se codifica El signo Ya sea Positivo O negativo Y se utilizan Dos letras O se utiliza Una letra Para el positivo O una letra Para el negativo Y se la codifica En el último Medio byte O sea Acá ¿Sí? Esas letras Pueden ser F O A A O F O Para los positivos O B larga D Para los negativos B O D ¿Sí? Entonces esto me está diciendo Que es un número ¿Sí? Es el 3 2 7 3 3 2 7 3 Y el último Medio byte Me está diciendo Que está codificado Con signo ¿Puedo ver? Está codificado Con signo Negativo AF Positivo O C También se usa Para el positivo Perdón Perdón chicos Porque me están diciendo Que se cortó la luz A ver Parece que hay gente Sin luz Y no sé si en la facultad También aparentemente Seguimos en pie Yo tengo luz Yo tengo luz Por ahora Por ahora D D En el paréntesis 4 4 0 4 0 El espacio Es decir Puedo ver como que tenés El paréntesis y un espacio D5 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 ¿Estoy bien ahí? D5 Una N Mayúscula Y bueno Y sí Profe Disculpe Disculpe Hay un compañero F1 F1 Número 1 4 0 Sería un espacio 5D 5D Sería el cierre paréntesis Sería la codificación de eso Obviamente Cuando vos A esto Que estaba codificado Ensoniado De BSDIC Lo te baste a carácter Lo volvés a llevar Al ASCII Hexadecimal Es decir Buscá el paréntesis En el ASCII Acá el paréntesis Que abre paréntesis Están 2 8 El espacio Están 2 0 Entonces acá tenés 2 8 2 0 Y así Sigue Después buscá la N El 1 El espacio El paréntesis Que cierre Y ya está A ver ¿Qué es eso? Bueno, no sé por qué No lo escucho Bueno, puede ser que era la L La cuestión es que D3 Venga, me estoy perdiendo Está bien Sí De 3 en la L La parte punto flotante Ya la vamos a ver Más adelante En lo que es Unidad aritmético-lógica No se preocupen No se preocupen ahora La vamos a tener tiempo Para perder En algún punto flotante Lo que quiero que entiendan es Que en el caso de los números En el caso de los números Se utiliza el último medio byte Para codificar Este El signo ¿Se entendió eso? F o C Positivo B larga O D Negativo Y una última cosa Sobre EBCDIC Que utiliza lo que se llama Empaquetado con signo Que únicamente se aplica A los que son Números ¿Sí? Porque Como lo que veníamos hablando Todos los números Tienen zona F Entonces Para vos ahorrar Medio byte Con cada símbolo Porque sería Así como acá tengo Acá tengo Un byte Dos bytes Tres bytes Cuatro bytes ¿Sí? Para representar Un dígito De cuatro Cuatro letras Un número De cuatro dígitos Perdón La idea es ahorrar La cantidad de símbolos Para poder representar Números más grandes Etcétera Cuando Y realizar más fácil Las operaciones Aritméticas Lo que se hace Es Se empaqueta Que Se quiere decir Que se elimina La parte de la zona Que siempre vale F Salvo en el último Medio byte Que se codifica El signo Entonces Se elimina Esa parte De zona Y solamente Te queda La parte Del dígito Entonces Es como que El número Se representa Tal cual Y al final Se coloca El signo Entonces Esto en carácter Sería 7, 4 2, 3 Positivo Este valor Que sería El 3, 2, 7, 3 Sería 3, 2, 7, 3 Negativo Velarla O D ¿Se entiende? Este de abajo Es el negativo Porque termina en D 6, 3, 3 4, 6 ¿Estamos de acuerdo? Cuando vos tenés un número En octal Vos tenés Acá Estamos manejando Tres bases Estamos manejando Binario Octal Y hexadecimal Entre Este Entre el Pasaje directo Yo tengo una relación Entre el binario Y el hexadecimal Es decir Cuatro dígitos binario Me hacen Un dígito hexadecimal Y Tres dígitos Binarios Me hacen Un dígito octal ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pasaje Base directo Si no Vayan a repasar Si no entendemos eso Estamos en el horno Entonces Entonces si esto A esta letra U Yo voy a hacer Una letra Es Cinco cinco La U mayúscula Es cinco cinco En hexadecimal En hexadecimal Lo que dijimos hoy Si tuviera este símbolo Pesos Se codifica todo Se codifica el símbolo Como en ASCII El símbolo El número La coma Y el carácter de pesos ¿Sí? Si es un sí Es un número Pero con coma También se utiliza Como flotante Al igual que Este Que EBCDIC Solo codifica Al igual que ASCII Codifico el número Sin la coma Pero a diferencia de ASCII Acá sí tengo signo Entonces acá tendría F1 F0 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 F1 Porque es positivo ¿Ok? No pongo La coma Es lo que me estaban preguntando Por ahí Vuelvo acá La U es cinco cinco En hexadecimal En binario Es cinco 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 ¿No? Un dígito Hexadecimal Cuatro dígitos Binarios Ahora para pasar Lo octal Son tres dígitos Tres dígitos Binarios Me hacen un octal Entonces esto sería Cinco Uepa Cinco Acá tomo dos Y acá me está faltando Un valor ¿Sí? Entonces esto sería el Uno Dos Cinco En base ocho ¿Se entiende? Este primer valor sería Uno, dos, cinco ¿Vieron que acá cuando estaba codificando? Porque como tengo ocho Y acá estoy agrupando Da tres Me va a dar nueve Siempre voy a agregar un valor más Siempre voy a agregar un valor más Para completar los nueve dígitos Ahora bien Si yo vengo desde el sistema Octal Yo sé que tres dígitos en octal Uno, cuatro, cinco Uno, cuatro, cinco Me van a hacer nueve dígitos En binario ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer? Yo sé que me montre la peinta Una 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 Muy Gracias. 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 Por el cambio de contexto acá. Entonces, decía Rodríguez, creo que el ejemplo era 145, ¿no?, en octal. Entonces, esto lo tiene que codificar en cada dígito octal, necesita 3 bits en binario. Entonces, tenemos 001, ¿sí? Luego el 100, pues es para el 4, y el 101 para el 5, ¿sí? Entonces, con eso tenemos los 9 dígitos binarios. Y esto después lo llevan a, ¿no?, esto en base 2. 2, base 2, ¿sí? Entonces, ahí. Y esto para llevarlo después a hexadecimal, esto en base 8. Para llevarlo a hexadecimal, lo agrupan de a 4 bits binarios, ¿no? Entonces, tenemos, esto es, sigue siendo 5, ¿sí? Para el primer dígito hexadecimal, y para el segundo, ¿sí? Que usaría desde acá hasta este. Uy, no me está permitiendo, ¿sí? En este caso tengo, ¿cuánto vale esto? En hexadecimal. Esto es 4 más 2, 6, ¿sí? No sé, no, no estoy viendo el chat ahí, a ver, déjame un segundo. Chat, ahí está. Bien, 6, 5, ok, gracias. Entonces, con este 6, 5, yo puedo ir a la tabla después, ¿sí? Puedo venir a la tabla, tengo 6, 6 de zona y 5 de, 5 de, eh, de dígito. Pero, en este caso, claro, en caso de BCDIC, no hay una codificación para ese valor, pero sí, si vamos en ASCII, tengo 6, 5, 6, 5 corresponde a la e minúscula, ¿sí? Ok, esto era hexadecimal y esto corresponde a la e minúscula en ASCII, ¿sí? Entonces, de esa forma pueden pasar entre los tres, entre las tres bases, digamos, ¿no? De hexadecimal a binario y de binario a octal y después viceversa, digamos, de octal a binario y de binario al hexadecimal y a su vez al código que corresponde, digamos, sea aquí o EBSDIC, digamos, ¿sí? Eh, bien, ¿qué más tenemos? Creo que esto era todo lo de la guía, la última parte de la guía. Bueno, ahí tienen toda la tabla esta para completar. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? Lo único, vuelvo a remarcar, tengan cuidado con este último bit, ¿sí? Que lo tienen que agregar, ¿sí? Cada tres, tres dígitos octal, porque si no les va a quedar como que mezclados, digamos, ¿sí? Porque van a después convertir a hexadecimal, los toman de a cuatro y les va, eh, les va, les va a quedar mal, digamos. Lo completamos con cero, ¿sí? Claro, tiene que, claro, este cero acá surge, este cero surge porque yo codifiqué de octal a binario y le asigné tres bits, ¿sí? Pero cuando lo paso del binario al hexadecimal, yo tomo solamente cuatro y cuatro son ocho. Entonces este último lo descarto, en realidad, ¿sí? Lo descarto cuando estoy haciendo este camino, ¿sí? Cuando estoy haciendo el camino al revés del hexadecimal, ¿sí? Que es seis cinco al octal, ¿sí? Yo tengo que agregar un bit, ¿sí? Tengo cuatro, cuatro y agrego un bit para que no me queden mezclados dos números o dos valores del hexadecimal contiguos, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Sí? Para pasar esto que están en la tabla en octal, hay que agrupar de a tres, de derecha a izquierda, y pasarlo a hexadecimal, porque no es lo mismo pasar el número completo de octal a hexadecimal. No sé si me explico. Correcto, correcto, sí, sí, por eso. Es el ejemplo, el ejemplo que habíamos dado sobre 145, ¿sí? Lo mismo después hacen sobre 151, 156, 151, 155. Fíjense que en todos el primer dígito siempre es un valor pequeño. En este caso todo coincide con uno. Es porque ese bit, ese último bit, ese último cero que le agregan, es un cero, digamos, entonces corresponde a lo sumo van a tener valor 3 acá, ¿sí? Valor 3, entonces surge eso. Tienen que agrupar de a tres, codificar a binario, y después esos tres bloques de binario los codifican a hexadecimal. ¿Sí? Perfecto, gracias. No sé si representan. Y si ahí preguntan, Carlos, pregunta por el tema del signo y no se codifica el signo, salvo el NBS-DIC empaquetado con signo. El último byte, había mencionado Rodrigo hoy, que el último byte se le asigna, se le asigna el signo. Toda la primera parte va solamente el número, que es el número solamente y después al final agrego el signo, ¿sí? D o C en este caso, ¿sí? No sé si era esa la pregunta, ¿sí? O sea, toda la primera parte le saco la zona, todo el primer bloque le saco la zona y al final le agrego el signo, como último dígito, último medio byte. En el último medio byte. Ok. Bueno, acá tienen una serie de ejemplos adicionales para completar. Ejemplos adicionales para completar ahí con ASCII, EBC-DIC, empaquetado, soñado y demás, ¿sí? Y con eso termina esta parte de la guía, de la guía de codificación. Bueno, le retorno el control a Rodrigo. Y parece que ya está de vuelta. Bueno, sí. A ver, ¿se me escuchan? Ahora por lo menos escucho. Sí, sí, te escuchamos. Cerrame el share este, así que yo puedo tirar de vuelta, que nos quedó un temita. Yo creo, bueno, no sé hasta qué hora es la clase 11 y 20, chicos. Ah, sí. Sí, es una hora y media, digamos, o sea, de 10 y 10 a 11 y 40 normalmente, pero hoy empezamos a las 10, digamos. Está bien. Bueno, pero quería mencionar... Ahí dejo de compartir mi pantalla, Rodrigo. Ahí está. Quería mencionar esta parte que nos saltamos de la guía de control de paridad y hamming, no estaría faltando. Sí, por lo menos vamos a ver la parte de paridad, ya que hamming, por ahí va a llevar un poco más de tiempo. De todas maneras, ustedes deberían leer esa parte de la guía y resolverlo. En el caso de que estamos usando códigos redundantes, agregamos cierta cantidad de información, normalmente es relativa a la cantidad de información o es variable en cuanto a la cantidad de información que vos estás transmitiendo, y lo que te permite es, entre dos extremos, determinar si la información llegó correcta, es decir, si no se alteró ningún valor. Básicamente usamos unos códigos que son muy simples, donde el control de paridad se realiza, o se denomina control de paridad, se realiza en transferencia donde hay una tasa de error muy baja. Entonces, si ustedes van a decir, esto es una pavada, en realidad no puede controlar muchos errores, se utiliza porque básicamente la tasa de error es muy baja, es transferencia entre, no sé, entre el procesador y el caché, o entre la memoria y el caché, cosas donde no hay casi error, entonces se utiliza un control de error bastante simple, pero efectivo a la vez. Básicamente se basa en lo que es paridad, ya sea par o impar, por lo general nosotros trabajamos con paridad par de unos, pero tengan en cuenta que puede decirle paridad par de ceros, o paridad impar de unos, lo que sea. Y es en el que se denomina paridad horizontal, o paridad vertical, mejor dicho, se agrega un bit, normalmente es el que está ubicado en el extremo derecho, y que vale un valor 0 y 1 según la cantidad de 1 y 0 que hay en el mensaje a transmitir, para conformar entre todos una paridad par de unos. Entonces, por ejemplo, acá en el primer mensaje vos tenés 1, 2, 3, 4 unos, ¿qué debería haber acá para que haya paridad par de unos? Un 0, porque ya están pares, ¿no? En el segundo caso yo tengo 4, 5 unos, entonces para que haya paridad par de unos, debería agregar un 1, para que en total sean 6. ¿Se entiende? Bueno. A su vez, también existe un control de paridad horizontal o a nivel de bloque, donde vos tenés un bloque, que normalmente puede ser un byte, y el bit 0 representa los bits de paridad del bloque 0 y el bit 1 del bloque 1. Entonces ahí yo estoy haciendo una paridad horizontal, es decir, bit a bit en los bits del bloque. Y juntando estos dos, la paridad horizontal, y, este, bueno, pide paridad, bueno, acá dice paridad impar de 0, bueno, justamente, no leí lo que estaba pidiendo, pero, bueno, yo dice paridad par de unos, acá me estaba pidiendo paridad impar de 0, entonces tendrían que cambiar, el concepto es el mismo. Se decía, la paridad entrelazada utiliza los dos tipos de paridad, horizontal y vertical, y entre los dos, hacen como si fuera una matriz de control de paridad. Ahora, el problema que tiene esto es que agrega varios bits, muchos bits de paridad, para el mensaje que vos querés transmitir. Entonces, el de paridad horizontal, te controla la paridad entre los bits que están en la misma fila, si se quiere. Acá tengo 3, tengo que poner un 1 para que haya paridad par, acá tengo 2, te voy a poner un 0 para que haya paridad par. Y a su vez, paridad vertical, me cuenta estos valores, acá tengo 2, tengo que poner un 0, acá tengo 5, tengo que poner un 1. ¿Se entiende? Y este, el que está en el marroncito, hace paridad entre los bits de paridad. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene que valer 0. ¿Se entiende? Estoy cruzando las dos paridad, horizontal y vertical, para la pieza de información. Este vendría a ser el bloque. Supongan que esto es lo que envío, y esto es lo que se recibe, donde ustedes ven que yo he alterado 001, 111, 010, tan, 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 tan. entonces realizo el control de paridad, acá tengo 1 y 1, me da 0, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, este debería, me llegó con 0, debería ser 1, y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hace paridad par, acá me está marcando, este me está marcando que hubo un error, llegó un 0, y debería valer 1 esto, y si calcula de este lado, le da 3, acá le da 1, y llegó un 0, debería valer un 1 esto, acá debería haber hecho una marca, todos los otros están bien, entonces el tipo sabe, de que, lo que llegó, y lo que debería llegar, y en la intersección, sabe dónde tiene el error, puede detectar el error, ¿cuál es el problema de esto? Que si se cambian, y que en la mayoría de los controles de errores, que tenemos acá, pasa el mismo problema, si se cambian, 2 bits a la vez, o sea, tengo 2 errores, en el mismo mensaje, no lo detectan, básicamente, o puede detectar, pero no puede saber dónde, dónde está el error, de vuelta les digo, esto se usa donde hay muy baja tasa de error, menos va a haber 2 errores en un mismo mensaje, pero es posible, digamos, no es que se utiliza este control de errores, para que sea una transmisión, de larga distancia, o por internet, nada de eso, se utiliza dentro del procesador, para un control entre elementos internos. Básicamente, después hay una serie de ejercicios propuestos, donde se le da algo que ustedes tienen que agregar, los bits de paridad, horizontal, y bits de paridad vertical, ¿sí? Es decir, agrego el bit de paridad acá, que controla cada una de las filas, agrego los bits de paridad que controlan la columna, y después calculo el bit de paridad entrelazada, sería el cruzado este. Tengo, este lo hicimos este año, porque también tenemos que codificar coronavirus. Y esta otra, y el ejercicio de abajo, es al revés, esto es lo que ustedes reciben, es un mensaje que reciben, y tienen que determinar si es correcto o no, o si tienen algún error. ¿Sí? Si tienen que determinar si hay o no un error. Básicamente, lo que tengo que determinar, es contar los bits de paridad, es decir, acá tengo 1, 2, 3, 4, que está bien, acá tengo 3, 4, 5, acá ya puede ser que tengo un error, porque llegó un 1, y me está haciendo paridad, impar, debería valer 0, entonces acá ya me está marcando un error. Una vez que vos, obviamente, tenés corregido el valor, tenés acá la zona y el dígito, para hacer el carácter asquido. Si ustedes ven acá la U que yo tengo, son los mismos, bueno, acá ya no abrí mi carácter. La U, la U, tenía en 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, si ustedes ven, esto está zona de 3 bits, dígito de 4 bits, 5, 5, determina la U. Acá tengo que hacer lo mismo, si decodifico, y después altero el valor, si hay algún error, determino un fila y columna, y luego decodifico el valor, este me da 4, 4, 4, si yo me veo, 4, 3, 4, 3, tal, es la C mayúscula, ¿se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dónde trajo? Está acá. Y vemos, porque habíamos, habíamos puesto, tiene razón Gustavo, habíamos puesto la clase, casi 2 horas, como para ir adelantando la práctica, y poder avanzar en esto, vamos a verlo rápidamente a Hamming, más bien como un repaso, y para que puedan resolver los ejercicios de ustedes. Hamming lo que es, agrega la cantidad de bits de paridad, de acuerdo a la cantidad de información que voy a enviar, y cada uno de esos bits de paridad que yo agrego, controla ciertos bits del mensaje. Entonces, yo voy a formar a mi mensaje, que voy a enviar, conformado por cierta cantidad de bits de información, más los bits de paridad, más una combinación adicional. ¿Sí? Entonces, tengo que resolver esta inequación. Si yo tengo, i bits de información, más p, más 1, tiene que ser menor o igual que 2 elevado a la p. Por ejemplo, si vos tenés 4 bits de información, o suponte que querés enviar 8 bits de información, mejor, 7 bits de información, que es un carácter ASCII, ¿sí? 7 bits de información, vos necesitas 4 bits de paridad, en total, haciéndote un, un mensaje de 11 bits. ¿Sí? Porque haces 7 más 4, más 1, ¿sí? Te da 12, y 2 a la cuarta, te da 16. Si vos querés hacer menos, haces 7 más 3, más 1, te da 11, y 2 a la 3, te da 8. Entonces ahí no te resuelve la inequación. Entonces te hay que agregar un bit de paridad más, te vas a 4. Esto yo creo que tenía por acá. Esto de Claudio, ahí estamos. Un poquito más aclarado acá. Si me mezcla esta ventana. Siempre la ecuación es la misma. Y luego armas tu mensaje. Desde la posición 1 hasta la posición y más P, digamos. Que va a ser tu mensaje. Y más P va a ser la cantidad de bits de tu mensaje. Colocando en las posiciones que son potencia de 2, los bits de paridad. O sea, los bits de paridad van ahí en la posición 1, 2, 4, 8, 16, 22. Ahora bien, ¿qué controla cada uno de estos? ¿Qué controla cada uno de los bits de paridad? Como dijimos, controla ciertos bits de la información. Y eso está dado básicamente por una tabla binaria pura, donde el bit de paridad controla donde aparece un 1 en la tabla, o lo que es lo mismo, el bit de paridad 0, o el P0, el bit de menor peso, de paridad de menor peso, controla las posiciones impares o las posiciones saltando cada una posición. Es decir, controla la posición 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. El P1 controla saltando cada dos posiciones, porque es como usar una tabla binaria, ¿no? Controla 2, 3, salta 4, 5, controla 6, 7, salta 8, 9, controla 10, 11, y así. El P2 controla saltando cada cuatro posiciones, es decir, las cuatro primeras no controla, controla 4, 5, 6, 7, salta otra vez, 8, 9, 10, 11, controla 12, 13, 14, 15, y así. Y si hubiera un P4, ¿qué sería? Va saltando 8 posiciones, salta las primeras 8, controla 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y salta otra vez 8, etc. ¿Me entienden? ¿Preguntas? Bueno, esta sería la tabla más o menos que controla cada uno. Entonces, con este criterio, ¿cómo podemos armar? vos tenés que enviar, vos querés enviar un bit de información, suponte que querés enviar el número 6, en binario. Tengo 4, tu i va a ser igual a 4 bits de información. ¿Cuántos bits de paridad vas a necesitar? 2 elevado a la n, hay que ser mayor o igual, dijimos, i más p más 1. Bueno, i más n, si estoy usando n, tiene que ser n. Obviamente, vos querés usar la menor cantidad, vos podés decir n igual a 10, sí, pero no va a ser 10 bits de paridad, para 4 bits de información. La idea es que sea lo más pequeño posible el n, que te resuelva en la inequación esta. ¿Sí? Entonces te da, ¿con qué n te da 3? ¿No? Porque 2 no te da, porque 2, acá te da la potencia, te da 4, y ya se supera. Acá te da 8, y te da 4, más 3, más 1, te da 8 igual a 8. ¿Está bien? S, ¿por qué pongo S? ¿Dónde salió el S? 2. ¿Sí? Con 3 me da la igualdad, 8 igual a 8. Entonces voy a tener un mensaje, mi mensaje va a ser de i más n, o sea, 4 más 3, 7 valores. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? 7 valores. ¿Dónde irían los p? ¿Dónde irían los p? En lo que son potencia de 2. Es decir, iría acá, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, y 2 al cuadrado es 4. En el resto, este sería la posición 7, este sería la posición 6, este sería la 5, la 4, la 3, déjame paciencia, esta sería la 2. ¿Se entiende más o menos? Las posiciones. 1, 2, 4. En las posiciones que no son potencia de 2 que van los i, ¿sí? Entonces acá en esta posición iría el, en este caso, i sub 3, i sub 2, i sub 1, i sub 0. ¿Sí? Y acá como vimos iría el p sub 2, 2, p sub 1, y p sub 0. ¿Se entiende? Quédame encimado, tenedme paciencia, cómo corresponden las posiciones. Entonces acá iría la información i sub 3 que se correspondería con el valor 0, este, el 0, en la posición esta iría un 1, vamos a hacerlo así, 0, 1, 1, 1, ¿me siguen? Bien. Y ahora tengo que agregar los bits de paridad de acuerdo a lo que estuvimos viendo recién. El P0, ¿qué dijimos que controlaba? Las posiciones impares o saltando da 1. La posición 1, o sea, a él mismo se controla, 3, 5, 7. En este caso hasta ahí llego. Si no sería 9, 11, 13. Entonces, en 3 tengo 0, en 5 tengo 1, y en 7 tengo 0. ¿Qué valor tengo que poner acá para que me haga paridad paro? Bien. 1. Para que entre 1, 3, 5 y 7 me hagan cantidad par de 1. En el caso de P1 controlaba, asimismo, 2, 3, salta 2 y 6, 7. Es decir, 2, todavía no lo calculo, 3 vale 0, 6, vale 1, 7 vale 0. ¿Qué valor pongo acá? Un 1. Y este controla de sí mismo para arriba 4 valores. Controla 4, 5, 6 y 7. Y acá va un 0. Exactamente. Y esta es toda la información que se envía. Ahora bien, el receptor viene, suponga que vamos a cambiar este valor, lo voy a hacer valer cero. Ok, hubo un error. Hubo un error ahí. Y es lo que recibí. Ahí está. Es lo que recibí. Bien, entonces el receptor recibe este mensaje y vuelve a calcular. Supo es sub cero, vale uno más, o sea controla, uno, tres, cinco y siete. En uno tengo uno, en tres tengo cero, en cinco tengo cero, y en siete tengo cero. Vuelve a calcular, y este dice, debería valer uno. ¿Por qué? Tengo paridad impar, debería haber paridad par. Controla el peso uno, controla dos, tres, uno cero, seis, siete, es decir, uno cero. Acá cuenta uno, dos, vale bien, vale cero. Y el peso dos, controla del cuatro para arriba, controla cero más, cero más, uno más cero. Y acá tengo un uno, está algo mal, debo hacer valer uno. ¿Está bien? Pregunta. Entonces, como estos P les dio distinto de cero, le quiere decir que hay un error. Y la lectura se realiza de los P sub superior, P sub dos, P sub uno y P sub cero. Es decir, se lee de arriba hacia abajo. Entonces, en este caso le da lo mismo, pero se lee desde P sub dos hacia arriba. Este uno, cero uno, este uno es el valor este de P sub dos, no este. ¿Entienden? Entonces, esto te dice la posición donde está el error, en la posición cinco. Que es el que nosotros alteramos. ¿Ok? Si vos no tuvieras el error, como venía acá, este valdría uno, esto valdría cero. Este valdría cero, este valdría uno, y esto valdría cero. Entonces, te dice, el error está en la posición cero, pero la posición cero no existe. O sea, no está acá. Por eso está diciendo que esto no hay error. Por eso este posición cero es el más uno que yo estoy agregando acá. Estoy agregando una posición o una codificación más para marcar el no error. ¿Se entiende? De igual manera, si hay dos errores, no lo detecta. Entonces, esto es codificar, agrego los bits de paridad, y esto es decodificar, veo si hay error. Después puede decirte, extraiga los bits de información. Entonces, vos qué tenés que hacer de ahí, es sacar los bits de paridad. Es decir, vos sabés que los bits de paridad están en las posiciones potencia de dos, es decir, los que están marcados en rojo. Entonces, extraes tu bit de información, o sea, extraes el cero, uno, uno, cero. Que es el mensaje original que vos enviaste. Y te dice, no sé, codifique en, o decodifique en Iken, o en Gray, o en lo que sea. ¿Se entiende? Y vos tenés que decir qué representa. Le digo porque eso es un poco lo que está en la guía, con los ejercicios que tienen acá. Bueno, es fácil, esto tendrían que haberlo leído, está todo explicado acá el Hamming, cómo realiza, yo acá hice las sumas así nomás, pero es una operación al exclusivo, etc. Acá les dice cómo agregar los bits de paridad para 8 bits en total. Acá te dice que esto es lo que vos recibiste, entonces tenés que, ya esto es mensaje más información. O sea, esto es paridad más información, esto es el mensaje. En este primer caso, esto es información, y vos tenés que agregar la paridad para armar el mensaje. ¿Ok? Bueno, después sigo mi nacionalidad. Este es agregar la paridad, este es determinar si están bien los bits de paridad, y si no, cuál sería el mensaje corregido, que es sacar los bits de paridad. ¿Alguna pregunta? Hoy estaba escuchando, ahora te lo escucho o no me hablan? No, no. Ahora sí escucho. Bien ahí, más fuerte. Ninguna pregunta, profe. Bueno. Cualquier consulta, están las guías ahí, está un foro, les sugiero que hagan las consultas en el foro, así las podemos responder y ya les sirve a todos. No tengan miedo de preguntar. Por ahí demoramos a lo mejor medio día, un día en responder, ¿sí? Pero tengan paciencia y vamos a tratar de responder por ahí. Incluso en el foro pueden subir alguna imagen, una foto que le pueden sacar con su celular o con la cámara, la notebook, alguno de estos ejercicios que ustedes hagan. Y resuelvan estos ejercicios. Y bueno, seguimos el jueves, creo que con la clase de codificación de combinacionales. Repasen porque esto ya no se ve más y se toma en el parcial. Sobre todo, hamming, código, no se lo toma de manera directa, pero de manera indirecta lo vamos a ver. Si no hay preguntas, nos vemos el jueves. ¿Listo chicos? Gracias. Sí, profesor.